Creo que lo triste es ver que el gobierno lo ha utilizado a los pueblos indígenas. Primero se ha valido de ellos para llegar al gobierno y hoy lo desconoce totalmente y los pisotea además, los divide y eso es lo que no podemos aceptar. Ustedes son el pueblo, nosotros somos el pueblo. Lamentablemente hay una casta de gobernantes que es sorda, ciega y muda cuando quiere y lamentablemente están tratando de justificar algo que es justificado. Pero sabemos que el Tipni es un territorio indígena, un territorio reconocido constitucionalmente como bien decía nuestro hermano indígena, que ha costado sangre, ha costado vida y que este gobierno no tiene miramiento. Es un gobierno muy duro, un gobierno que no mira más allá de sus propios intereses. Nosotros vamos a tratarlo, tenemos aquí a nuestro hermano indígena Antonio, vamos a conversar con ellos porque es el nexo y vamos a ver la posibilidad de ver porque son varios temas que ya venimos sufriendo de parte de la gente del gobierno central si es que no convocamos a una asamblea de la cruceñidad para tomar determinaciones que correspondan. ¿Para cuándo sería esta asamblea? Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, vamos a ver cómo se presenta el escenario. Sabemos que el gobierno no va a retroceder en la decisión de aprobar esta ley y posiblemente promulgarla. Quedan instancias internacionales todavía y ojalá que podamos entre todos apuntalar este movimiento para que este gobierno no se salga de nuevo con la suya. Estamos solidarizándonos con ellos, apoyando como comité cívico femenino porque esto es algo que afecta a toda Bolivia y a todo el mundo. O sea, es hacer un parque que hay para hacer carretera, eso es algo insólito, puedo decir. ¿Bolivia está movilizada por esta situación? Está movilizada y seguirá movilizada hasta las últimas instancias, me imagino, porque toda la población tenemos conciencia y tenemos que sumarnos y hacer que esto se revierta. ¿Las mujeres del comité cívico están prestas también a defender? Sí, ya le hemos dado nuestra palabra aquí a los señores indígenas que están organizando esto, que sí, vamos a apoyar, si es necesario sumarnos a la huelga de hambre lo vamos a hacer, vamos a aperturar libros en el comité, bueno, y todas las medidas que tengamos que hacer, apoyarlos con medicamentos si es necesario, buscar quién nos pueda donar los medicamentos y, bueno, apoyarlos en todo lo que necesiten. Efectivamente estamos acompañando a la presidenta también actual del comité cívico femenino, a las directoras, para dar nuestro apoyo. Efectivamente no podemos quedar como mujeres, como madres, sabemos que el TINI es el futuro de tener una calidad de vida, porque eso es lo que hay que defender, que tengamos un buen oxígeno, que tengamos buen clima, que además este es un pulmón que hacia el mundo se necesita. ¿Cómo Bolivia puede ir al revés del mundo? En el mundo se están sembrando árboles y acá los estamos tumbando los árboles. Ya había un mandato, si Evo Morales en cuatro páginas del periódico dice, con mi persona o sin mi persona igual va a haber TINI, entonces eso es una orden, ustedes tienen que acatar. Y nos parece que no es lo correcto. No están pensando en lo que necesitamos, están pensando en un partido político. No miran el bosque, miran un arbolito que tienen al frente. La gestión política de ellos puede terminar y Bolivia va a quedar destruida. Un nuevo golpe, un nuevo atropello del gobierno del MAS y de su mayoría parlamentaria que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional contra los pueblos indígenas, contra comunidades que viven dentro del territorio del TINI, y una nueva agresión, diría yo, al pueblo boliviano. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. El presidente Evo Morales firmó la ley de intangibilidad, se comprometió después de una histórica marcha, la octava marcha que superó incluso la violencia gubernamental con aquella masacre en Chaparina. Y hoy lo único que han esperado es que pasen los años para nuevamente reabrir esta pretensión del movimiento al socialismo de hacer la carretera por el TINI. Y no es que al MAS le importe la integración de dos hermanos de departamento, no es que al MAS le importe sacar del aislamiento a las comunidades indígenas, lo único que le importa al MAS es seguir dándole beneficio, privilegio a los cocaleros del Chapare. Ese es el trasfondo de todos, que todos trabajemos en unidad, con serenidad, con la prudencia que el caso amerita, pero fundamentalmente pensando en el interés colectivo de todos los bolivianos y que vamos a frenar que se haga esta carretera para interés de los cocaleros y en perjuicio de los pueblos indígenas y de todos los bolivianos. El bien común es proteger el parque del TINI, respetar los derechos de los pueblos indígenas y buscar otras alternativas a la carretera de los cocaleros. Nosotros por supuesto condenamos de sobremanera el rodillo masista con los dos tercios que obviamente aplicó para poder imponer no la verdad ni tampoco la razón, sino imponer los intereses estrictamente cocaleros por parte de este gobierno para buscar ampliar esta frontera y beneficiar al sector del Chapare. Nosotros obviamente condenamos de sobremanera el hecho de que el movimiento socialismo haga oídos sordos al clamor y el pedido de la población boliviana y ahora tome la determinación de buscar quitar la intangibilidad, aduciendo el tema de desarrollo. Cuando el desarrollo no se trata de una palabra o de una ley, sino de la verdadera voluntad política, el movimiento socialismo no debió llevar adelante esta aprobación de esta normativa en el entendido de que por supuesto hoy se está abriendo las puertas para que con seguridad el movimiento socialismo lleve adelante la construcción de esta carretera que no va a beneficiar a los bolivianos ni a los pueblos indígenas, va a beneficiar al sector cocalero que representa al presidente Morales y su gobierno. Creo que es importante de que una vez que el presidente Morales promulgue esta norma, se pueda llevar adelante una demanda de inconstitucionalidad sobre esta normativa en el entendido de que es absolutamente contradictorio a los preceptos constitucionales en materia medioambiental. Pero obviamente creo que la lucha y el deber que tenemos todos los bolivianos de bien es salir a organizarnos y poder hacer una presión ciudadana para poder permitir de que los colectivos de la población, de la sociedad civil organizada, la clase política, las instituciones, podamos salir a defender algo que por supuesto nos tiene que interesar, que es el futuro de nuestros hijos. El TIPNIC estamos hablando de un pulmón que no solamente es de Bolivia, de Latinoamérica, sino del mundo.